Bueno, este monte su zona, su cúspide, y he llegado, increíble pero bien, aprecien todo el paisaje, hacia Ushuaia, acá se están tirando a bolazo de nieve, mis dos hijos cualquiera se cae acá, miren lo que es este paisaje, un buen bolazo de nieve, hay algo de nieve acá, ya está más frío, observen el paisaje, espectacular, filmamos de ahí un cachito Cristiano, espectacular. Y acá, hay llegado, se puede subir acá, acá está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!